Terminó los trámites de los pagos de tenencia, calcamonía, y pues esto nos acumulaba mucha gente también. Entonces ya la gente pues ya que no cumplió con ese pago o que ya lo hizo, pues ya disminuye la ofensa de personas y los solicitantes para acá. Algunos van a trabajar, otros acaban de adquirir un vehículo, otros van empezando a manejar porque compraron un vehículo. Entonces ese trámite es normal como se tiene que realizar. Cuando ya viene una época donde se cierra el ciclo de un pago, un cambio de documentos, es cuando se agolta la persona. Yo creo que aquí habrá 150, 180 agentes al día y como están ahorita viendo el sistema, no hay ninguna falla del sistema, no hay falta de material, el personal está completo trabajando, entonces se da fluidez a las agentes que llegan, no se hace aglomeración.